Ayuso de misión Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos personas, no mercancías. También era esto por aquí, que era esto. Luego diréis que somos 5 o 6. Luego diréis que somos 5 o 6. Compañeras, compañeros, muchas veces lo dicen, no lo digas, hay que decirlo. Hay que decirlo porque no podemos perder nuestra sanidad pública. Se tiene que notar a la hora de votar. Se tiene que notar a la hora de votar. Se tiene que notar a la hora de votar.